Hola a todos y bienvenidos a mi canal una semana más. Hoy os traigo un vídeo que lleváis pidiéndome ya bastante tiempo, yo creo que es el vídeo que más me habéis pedido. Y yo al principio no quería grabarlo, pero como me habéis insistido mucho, pues he dicho, voy a grabarlo. Es el vídeo de por qué decidí dejar mi trabajo como hace falta en Emile. No quería grabarlo porque me da la sensación como de que voy a transmitir un poco de desánimo a la gente que se quiere presentar a una entrevista. Pero bueno, creo que también tenéis derecho a saber por qué decidí irme, cuáles son las cosas malas de este trabajo. También al final del vídeo hay un sorteo de una kawaii box, como la que enseñé en mi último vídeo. No será la misma, será la de este mes supongo. Que por aquí os dejaré el enlace a ese vídeo por si queréis echar un vistazo. Y al final de este vídeo os explicaré cómo podéis participar en mi sorteo. Así que vamos a ello. Antes de comenzar quiero recordaros que todo lo que voy a decir en este vídeo se basa en mi experiencia personal. Que hay mucha gente que ha trabajado conmigo que no tiene la misma opinión. Hay gente que trabaja en otras aerolíneas que tampoco tendrá la misma opinión. Pero ya os digo que esta es mi experiencia personal. Así que no hace falta, si no estáis de acuerdo, que me digáis en los comentarios que no llevo la razón. Porque es una opinión mía, de mí nada más. Y que bueno, pues la quiero compartir con vosotros. También me gustaría decir que igual que hay cosas negativas, hay muchísimas cosas positivas del trabajo de azafada. Que también me encantaría contárosla y si queréis que haga un vídeo sobre ello no tenéis más que pedírmelo aquí abajo en un comentario. Lo primero de lo que os voy a hablar es del trabajo en sí. Como ya sabéis es un trabajo que tiene un ritmo muy diferente a otros trabajos. Implica levantarse muy temprano, a veces levantarse incluso a la 1 o a las 2 de la mañana y acostarse a horas muy raras. Los vuelos que se realizaban eran muy largos. Había vuelos de a veces 15, incluso 17 horas. Que se convertían al final en algo que te cansa mucho, creaba muchísimo jet lag. Y esa era una de las razones por las que no me gustaba ese trabajo. El trabajo en sí también tenía otros inconvenientes, como es por ejemplo el trato con los clientes. Al tratarse de una aerolínea, digamos, de alto nivel, la gente viene a los aviones con muchas expectativas. Y en ocasiones también el estrés de viajar, los retrasos, incluso el alcohol porque tenían consumición de alcohol gratis en el avión. Hacía que muchas veces las consecuencias las pagásemos nosotros. Hay muchos casos de personas que exigían demasiado. Hay personas que incluso me han llegado a amenazar a bordo. Que gracias a Dios yo no soy una persona a la que le influya mucho eso ni le moleste tanto. Porque yo sé que la gente viene con estrés. Pero sí que es verdad que cuando la gente te trata mal, los clientes te tratan mal, lo último que tienes ganas es de ir a trabajar. Otro motivo por el que no me gustaba este trabajo era porque es un trabajo en el que es muy difícil crecer personalmente. Sí que es verdad que en Emirates, por ejemplo, es muy fácil ascender, digamos, pasar de economy a business y de business a primera clase. Pero al fin y al cabo lo único que cambia es que sirven menos diferentes, el servicio cambia un poco. Pero sigue siendo el mismo trabajo. La gente te sigue tratando igual de mal y personalmente no aprendes ni creces nada en esa empresa. Otro motivo por el que dejé este trabajo es por el cansancio físico y las lesiones físicas que conllevan. Por ejemplo, el llevar tacones muchísimas horas a mí me llevó a dar problemas de rodillas. Hubo veces que tuve que faltar abuelos porque no podía agacharme. Y también se realizan muchos movimientos repetidos como meter y sacar bandejas del carro, agacharse, levantarse, levantar maletas, levantar contenedores que pesan mucho. Cansa mucho físicamente. Y yo tuve muchos compañeros que tuvieron lesiones de espalda, de rodillas, de un montón de cosas por el simple hecho de eso, pues de levantar peso y de realizar movimientos muy repetidos. También existe un riesgo muy alto de parotrauma, que es una lesión del oído por la presión. Esto ocurre sobre todo cuando la gente huela resfriada, cuando tienen la nariz taponada, es muy peligroso volar. Y entonces eso, aparte de hacer que... dar muchos problemas de oídos, que a mí no me llevó a pasar nada grave. Sí que tuve alguna vez un taponamiento así un poco chumbo, pero no me llevó a pasar nada. Pero sí hacía que muchas veces faltase el trabajo por miedo a que por un resfriado me pasase algo más grave. Otra cosa que no me gustaba de este trabajo era la higiene. Y es que los aviones son sitios muy, muy, muy sucios, aunque no lo parezca. Y yo he llegado a leer artículos que aseguran que el váter, la tapa del váter de los aviones, está mucho más limpia que la bandeja donde se comen los aviones. El no tener tiempo de lavarnos las manos entre el servicio y nuestra propia comida, recoger la comida de la gente con las manos sin poder llevar guantes, también yo creo que influye en el ponerse mal o no y también te hace que te enfermes mucho más a menudo. Todo este problema del cansancio físico hizo que tuviese muchísimos problemas para dormir. Yo estuve básicamente, el año mismo que estuve trabajando allí, tuve muchísimos, muchísimos problemas para dormir. Me acostaba, me metía en la cama a las 10 de la noche y a lo mejor me dormía a las 3 o a las 4 de la mañana teniendo que levantarme a las 6. Y llegué a estar varios meses sin dormir 8 horas seguidas, ningún día. Porque el cambio de horario, el jet lag, el cansancio, todas esas cosas hacen que sea muchísimo más difícil dormir. Pero como ya he dicho, hay personas que lo pueden llevar mejor que otras. Yo tenía muchos amigos a los que no les suponía un problema tan grande el dormir a horas diferentes cada día y sí lo podían llevar bien, pero en mi caso era un contra muy grande. Otro problema de este trabajo, en el caso de Emirates, era que cada vuelo se trabajaba con personas diferentes. El trabajar con gente diferente en cada vuelo, por un lado, puede ser bueno porque se llega a conocer a muchas personas, pero también se dan casos en los que no es tan bueno porque te encuentras con compañeros que realmente te hacen el trabajo más difícil, que acaban por no hacer nada y tú acabas haciendo el trabajo a los demás por no quedar mal, se generaban muchas peleas, mucho mal rollo, mucha falta de compañerismo, que otras veces sí hubiese más buen rollo, pero sí que había ocasiones en las que era algo muy chungo. Otra cosa que ocurría con este cambio de compañeros en cada vuelo es que la gente de rangos superiores se fomenta mucho el que critiquen a la gente de rangos inferiores para poder ascender ellos dentro de su puesto, digamos. Mi jefe, por ejemplo, si dice algo malo de mí se le va a premiar, con lo cual cada vez que hacía algo malo, no te decían nada, pero al llegar a tu casa te encontrabas con que esa persona le había escrito un email a tu jefe protestando por alguna tontería como, y esto es verídico, una ruga en tu chaleco. Con lo cual hacía muy difícil confiar en los compañeros porque nunca sabías cuándo te iban a clavar la puñalada por detrás. Otra parte de este trabajo que no me gustó fue lo difícil que se hace tener una vida social normal. Hay muchísimas cosas que lo hacían difícil. La primera era, en mi caso, que yo vivía muy lejos, muy lejos del centro de Dubái y mis amigos vivían todos, pues, algunos vivían en mi urbanización, pero otros vivían en la misma ciudad de Dubái. Yo estaba a 40 kilómetros y a veces era un poco complicado el ir para ver a tus amigos, volver, te costaba muchísimo dinero el taxi para ir hasta allí, muchísimo dinero el salir de fiesta y esas cosas, con lo cual al final siempre acababa quedándome en mi casa. Otro problema es que todos los compañeros tienen siempre horarios diferentes, con lo cual es súper complicado coincidir con dos personas al mismo tiempo, ya es una odisea, y suerte es que tengas un día libre con una persona, que coincidas con una persona. Aparte, el cansancio siempre hacía que yo, en mi caso, decidiese quedarme en mi casa durmiendo en vez de quedar con mis amigos porque no podía ni levantarme. Otro motivo por el que dejé este trabajo fue porque al estar la base en Dubái no podía venirme a menudo a ver a mi familia y a mis amigos, ni venir a Granada. Cada vez que quería venir a Granada tenía que coger un avión, un vuelo de 7 horas hasta Madrid y luego en Madrid coger otro vuelo hasta Granada, con lo cual si no tenía 5 o 6 días libres no me merecía la pena venir hasta aquí, siempre me costaba bastante dinero. bastante tiempo y el cansancio de tener que coger un vuelo justo después de venir a trabajar y llegar de las vacaciones justo el día antes de empezar. Pero el mayor motivo de todos por el que dejé este trabajo fue porque después de un año y medio me di cuenta que ya realmente no me aportaba nada ni a mí personalmente ni a mi carrera, más que el viajar y el ver mundo. Llegó un momento en el que decidí que no me merecía la pena seguir machacándome físicamente y psicológicamente para poder ver mundo, porque realmente no me aportaba nada profesionalmente ni a mi currículum, ni a mí como persona el seguir trabajando de azafata. Pero como ya he dicho, lo último que quiero hacer con este vídeo es desanimar a nadie. Lo he hecho porque siempre me lo pedís todos aquellos que cuando os vaya a presentar veis que yo dejé el trabajo y tenéis curiosidad de por qué lo dejé y estáis un poco asustados porque pensáis que me pasó algo muy malo o que es un trabajo que no es tan bueno como parece. Y realmente sí que es un trabajo muy bueno, tiene muchísimas ventajas, pero simplemente pues como todo otro trabajo también tiene algunos inconvenientes y como me lo habéis pedido tanto pues me apetecía contároslo. Así que no olvidéis que si queréis que haga un vídeo con las cosas positivas sobre el trabajo de azafata de vuelo, no tenéis más que pedírmelo aquí abajo en los comentarios y yo lo haré en otra semana, en el próximo vídeo o en el siguiente. Y ya llegamos al final del vídeo que sé que todavía está esperando y es el sorteo de la Kawaii Box. Os dejo aquí otra vez el enlace al vídeo anterior donde hice el unboxing de Kawaii Box por si le queréis echar un vistazo. El sorteo se hace a través de Rafflecopter, no lo hago yo. Vosotros simplemente rellenáis la participación y aleatoriamente se elige a un ganador y Kawaii Box os enviará la caja a vuestra casa. Lo único que tenéis que hacer es pinchar en el link y hay un montón de apartados de... en cada apartado en el que participáis se os suma una participación. Y entonces pues siguiendo las páginas de Facebook y de Instagram, de Kawaii Box y mía vais sumando participaciones y tenéis más posibilidades de ganar. Así que aquí debajo os dejaré el enlace por si le queréis echar un vistazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido cortito pero intenso. No olvidéis que podéis seguirme en mis redes sociales que siempre os estoy poniendo al día de todo lo que hago en Snapchat que aquí os dejaré el enlace. Y en Instagram, en Twitter, en Facebook y en todas partes. Así que no olvidéis seguirme en todos esos perfiles sociales y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!